Que bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadeas Malagueña salerosa, besa tus labios quisiera ver Besa tus labios quisiera, malagueña salerosa Y decir, querida hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera como el cantor de una rosa Si por pobre me desprecias, no te concedo razón No te concedo razón, si por pobre me desprecias Malagueña salerosa, besa tus labios quisiera Besa tus labios quisiera, malagueña salerosa Y decir, querida hermosa Que eres linda y hechicera como el cantor de una rosa Que eres linda y hechicera como el cantor de una rosa Que eres linda y hechicera como el cantor de una rosa Malagueña salerosa, besa tus labios quisiera Schlisадio y hechicera y besa tus labios quisiera Besa tú, baragueña salerosa, besa tus labios quisiera Besa tus labios quisiera ¡Sale Rosa! ¡Violet! Yo no entiendo por qué Tus ojos no me quieren mirar Yo no entiendo por qué Si me miraran estos ojos Suspiraría por mi amor Yo no entiendo por qué Tus ojos no me quieren mirar Yo no entiendo por qué Dame una miradita Con esa cara bonita Yo no entiendo por qué Malapeña Tus labios quisiera besar Malapeña Gracias a tus labios quisiera Malapeña Malapeña